Vamos a checar ahora nosotros el menú total de la opción de matrices. Si nos vamos a Shift Matrix, nos presenta nuevamente las opciones. Ya vimos qué data es para corregir nuestros datos. Ahora, la matriz del determinante, por ejemplo, que quiero sacar de alguna matriz, el determinante lo tengo que sacar para ver si una matriz tiene inversa o no. Pero el determinante solo lo podemos obtener de las matrices cuadradas. Entonces, en este caso, yo quiero obtener el determinante de la matriz A, por ejemplo, y eso me da menos treinta y cinco, doscientos ochenta y ocho avos. Ahora bien, supongan que yo por error digo que quiero obtener el determinante de la matriz B, Shift Matrix de la matriz B. Y esto me manda error porque la matriz B es dos por uno y no es una matriz cuadrada. Bien, veamos las otras opciones del menú de Matrix. La opción ocho es la transpuesta. La transpuesta es la que nos cambia renglones por columnas. Supongan que queremos obtener la transpuesta de la matriz B, Shift Matrix de B, y esto es igual. Ahora es un renglón, primero una columna y ahora es un renglón. Esta opción nos sirve para cuando necesitemos hacer compatibles nuestras matrices. Finalmente, la última opción que tenemos dentro de matrices es la opción seis, que es Matrix Ants, que esa se refiere a darnos la última matriz que quedó como resultado en pantalla. En este caso nos va a mandar la transpuesta de la matriz B, que es la que tenemos aquí. Muy bien, ojalá que puedan utilizar todas estas opciones que nos permiten poder explotar la calculadora y hacernos mucho más rápido nuestros cálculos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.